unos minuticos bueno, vamos a ver un momento bueno, muy buenas noches a todas y todos esta noche vamos a hablar con el concejal Diego Cancino esta es una charla aplazada pero pues finalmente la logramos y vamos a empezar de una porque pues el horario lo amerita y Diego, la primera cosa que le quiero preguntar Diego, lo que le quería preguntar de una aprovechando el espacio es sumarse porque cree que que la policía asesinó a Javier Ordóñez hace un año torturó y asesinó a Javier Ordóñez hace un año sí, muy bien Chamel, pues primero mil y mil gracias por la invitación mil y mil gracias por la paciencia y mil y mil y mil excusas debo como una infinidad de excusas y ofrezco perdón por el incumplimiento pues su pregunta es muy compleja Chamel ¿por qué? porque digamos apela a la intencionalidad de quien asesinó a Ordóñez entonces digamos responder sobre por qué habrían asesinado a Ordóñez pues la intencionalidad o responderla pues es difícil lo que yo sí podría decir al respecto es que las afirmaciones que ha dado la Corte Suprema Justicia sobre la violencia policial sobre todo en marco la potesta pero en otros contextos diciendo que es una práctica sistemática nos debe generar relaciones muy fuertes en el sentido que acá hay responsabilidades de mano que acá hay un esquema que acá hay un sistema que acá quizás hay una intencionalidad que acá hay quizás un plan de agredir a la ciudadanía en algún sentido y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta y reconocerlo con tranquilidad pero con vehemencia y con tundencia y entonces el tema de Javier Ordóñez es muy fuerte pero además no es el único caso hay muchos casos que han sucedido muy similares a este y no ha pasado nada y cuál es el tema acá que es que lo cogieron con saña o sea Javier Ordóñez cuántos fue víctima de tortura Javier Ordóñez y por qué pasa eso o sea qué nivel de odio hay cuál es el tipo de formación que se está dando de la policía para que eso pase cuál es el tipo de doctrina que se está impulsando al interior de la policía para que eso suceda entonces a mí me preocupa que expresiones como esas son expresiones quizás que hacen parte de un entramado de una institucionalidad que en muchos casos se expresa generando violencia en la vida pero también pero también un nivel de formación que quizás en su doctrina en sus ritos en sus arengas en sus himnos están alimentando el odio y sobre todo el odio hacia la diferencia hacia quien cuestiona hacia quien no digamos obedece a esa hegemonía vale hay varias preguntas que me surgen ahí a partir de esta pregunta provocadora pero voy a empezar con una aprovechando que Sumerse está saliendo pues también de otro programa en donde estaba hablando precisamente de este tema y en ese programa pues Sumerse tenía como contradictor a la concejal Lucía Bastidas y Lucía Bastidas repetía repitió varias veces que lo que hay es una narrativa de odio en contra de la policía casi que señalándolo a usted y al otro concejal que estaba Carlos Carrillo de que lo que están haciendo es promoviendo una narrativa de odio contra la policía e insistiendo como en el tema de lo que de que el problema es de manzanas podridas pero Sumerse señala que es un problema sistemático ¿ahí usted que tendría que decir al respecto? no, yo tengo que decir dos cosas fundamentalmente una faltaba más que nosotros quisiéramos o que estuviéramos alimentando el odio hacia la policía nosotros lo que queremos es una policía admirable una policía cercana a la ciudadanía una policía que genere confianza pero lo que pasa es que en este país cuando uno denuncia se dice que está alimentando el odio eso es como cuando Jaime Garzón dice en Cali hay narcotraficantes y entonces le dicen Jaime Garzón no estigmatice Cali pero yo que hago si en Cali hay narcotraficantes pues yo que hago si recibo denuncias cada seis horas de abusos policiales y decir eso es alimentar el odio no precisamente yo estoy haciendo esas denuncias porque queremos mejorar la policía y porque eso no pase y a ninguna persona sensata le puede caber en la cabeza que la policía viole mujeres maltrate niños robe gente desfigure caras y mate cuando uno denuncia eso pues claramente no es odio contra la policía lo que quiere es precisamente que eso no pase para que la policía genere confianza para que la policía no genere miedo para que la policía intensifique la democracia y no el autoritarismo vale a partir de ahí pues viene la otra pregunta y es a propósito de Javier Ordóñez su merceda ha estado acompañando muchísimo al colectivo Rosa Negra y pues este colectivo surge precisamente porque días antes de lo que ocurre con Javier Ordóñez hace un año pues hay un evento terrible pues tan terrible como ese y es que pues prácticamente queman vivos a varios jóvenes en un calle en Soacha porque porque ocurre pues porque pasa esto y no genera la misma indignación y porque este evento como que aparentemente pues quedó digamos enterrado en medio como de la indignación mediática que que explotó a partir del asesinato de Javier Ordóñez y que ha pasado con esto ejemplo de cómo la fuerza de la policía puede generar unas intimidaciones muy muy graves en este sentido eso pasó el 4 de septiembre y el 4 de septiembre y el mes sigue que había pasado en Soacha eso fue una hoguera humana lo que pasó ahí una hoguera humana permitida por los policías y centrémonos Chamel en ese caso un poquito porque me parece que es muy viciente sobre el tema del odio de la policía y todo lo que dice y es lo siguiente Chamel que a mí me parece digamos que es pues que hay que decirlo con toda tranquilidad el 4 de septiembre sucede eso un medio local publica el caso y las mujeres empiezan a denunciar y de repente empiezan a ser amenazadas y les empiezan a decir por al lado o sea aquí al lado les empiezan a decir no queremos otro otra 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 quemada otra incendiada cierto gente que le pasaba por las orejas a las mamás o sea caminando a las novias a las hermanas no queremos otra quemada cierto imagínese que le digan eso usted usted queda absolutamente intimidado entonces callaron totalmente yo me enteré por casualidad del caso y entonces estuvimos acompañando y viendo que podíamos hacer y generando confianzas generando confianzas en términos de seguridad y que no íbamos a instrumentalizar ni nada ni revictimizar eso fue un proceso de tres semanas un mes Chamel que fue cuando nosotros sacamos la noticia y digamos se hizo público y eso generó protección a las víctimas y también que el proceso judicial se acelerara en este momento hay imputación por homicidio doloso agravado por omisión a tres policías dos patrulleros y una subcomandante es decir ya se imputaron cargos estas personas están en casa por cárcel yo cuando denuncié esto me dijeron que yo era un demagogo que yo era un enemigo de la policía que yo lo que estaba haciendo era generando odio hágame el favor aquí hay nueve muchachos quemados en una estación de policía que por más que el crimen que hayan hecho nada justifica que hayan sido asesinados de esa manera los dejaron morir quemados intencionalmente según lo que dice la fiscalía y el que sale a deber soy yo y que yo estoy alimentando el odio es que a mí esas discusiones me parecen que son muy graves perdónenme perdónenme o sea en este país lo que uno dice cuando denuncia es que alimenta el odio no eso sí me parece que es absolutamente inaudito si es que eso también es algo que uno no entiende porque al final yo estoy totalmente de acuerdo con Diego cuando pues señala que pues que lo que nos interesa a todos es que tengamos una institución policial pues que realmente cumpla con su deber ciudadano pero la respuesta sistemática es más o menos la misma que todo el que se atreva a criticar a la policía lo que está haciendo es odiar a la policía está es favoreciendo a entre comillas los vándalos que lo que se quiere es favorecer a la criminalidad y es la narrativa de la concejal Lucía y también la narrativa también de todos los que cierran filas en contra de una reforma de la policía pero entonces por eso yo hago estas preguntas para poder pues indagar en su propia experiencia también como concejal y entender pues que este es un problema como histórico y eso es lo otro y eso es lo otro que yo quería aprovechar para preguntarle Diego y es pues cuáles serían las causas estructurales del problema antes de hablar ya de la reforma estructuralmente hablando su merced que ha identificado cuál es el problema real que lleva a que ocurran estas situaciones con agentes de la policía de manera sistemática sí yo yo creo que digamos hay varios puntos que hay que tener en cuenta ahí y que son determinantes uno es la doctrina un problema estructural es la doctrina el tipo de entrenamiento que estamos dando en estos casos que es complejísimo porque nosotros acá lo que estamos diciendo es que salgamos pues hay cantos que todavía persisten desde hace 20 años que son cantos del tipo o irnos en contra de los jóvenes en contra de las mujeres de maltratar a las mujeres entonces ahí hay una doctrina que sale a la ciudadanía como si fuera un enemigo y que hay un enemigo adentro de Colombia que quiere acabar con todo lo que quieren expresar ellos y que esa gente como ese enemigo hay que eliminar hay otro problema fundamental y es que acá la democracia la crítica lo que suena a diferencia pues nos molesta y lo queremos eliminar lo queremos atajar pero entonces eso por un lado es fundamental en términos de estructura de la doctrina por otro lado nosotros necesitamos entender qué es lo que está pasando entre el mapeo criminal de este país y de esta ciudad entre las dinámicas del narcotráfico y las relaciones con la policía si ahí hay algún tipo de relación si en el poder territorial de las ilegalidades que se expresan en esta ciudad y en este país la policía está jugando algún papel y si ahí en ese sentido hay unas estructuras dentro de la policía a nivel estructural que están sosteniendo esas ilegalidades en algún sentido y esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacer con toda tranquilidad y descifrar eso es fundamental y es quizás uno de los problemas que tenemos que descifrar de la policía en términos estructurales el otro tema es el tema que hemos encontrado una policía muy endogámica muy hermética una policía que no que no se abre a la ciudadanía una policía que no dialoga que no intensifica la democracia una policía que se pone sus reglas que se crea a sí misma en función de ella misma y que nadie puede vigilar que nadie puede controlar pues nosotros lo que estamos diciendo es abramos esa policía generemos nuevos nexos que sea mucho más transparente que no sea tan hermética que haya una apertura institucional en otros sentidos yo diría que esos tres aspectos si nosotros logramos tocarnos y la otra pues que la policía está en el ministerio de defensa y debería estar en el ministerio del interior y que el fuero penal militar pues hay que atajarlo porque eso es una condena para la impunidad vale Diego es que tengo resto de preguntas pero entonces quiero como priorizar las más importantes yo estuve haciendo una investigación intentando relatar precisamente todo lo que ocurre en esas semanas a partir del asesinato de Javier Ordóñez acá en Bogotá dentro de esa investigación pues yo entrevisté para la investigación a la compañera de Javier Fonseca que fue uno de los 13 ciudadanos asesinados esa noche dentro de todas las cosas que me a Mayra a Mayra a Mayra sí y yo estuve charlando con Mayra como una hora hora y media más o menos dentro de las cosas que me dice Mayra pues me dice dos cosas que me parece importante destacar acá una es que y es algo como que hace parte de esa sistematicidad y es que pues Javier y ella eran constantemente víctimas de la policía o sea cada vez que ellos pues ocupaban el espacio público pues eran acosados por la policía en muchos casos Javier pasó tiempo en el CAI Mayra fue amenazada varias veces por los policías del CAI por un lado por otro lado lo que me decía Mayra que también me pareció significativo porque hasta que ella no me lo dice yo no me lo pensé y es que ella se pregunta ¿por qué carajos los policías en vez de disparar simplemente no se retiraron dejaron que la gente quemara el CAI y ya sí no dejaron que la gente digamos expresara su rabia y ya porque tenían que disparar porque tenían que defender digamos entre comillas el CAI a sangre y fuego esa es la pregunta que se hace ella y yo quiero repetirle esa pregunta a su merced policía que se retire y deje de quemar el CAI y que la gente exprese su odio pues es una policía que yo creo que es difícil que exista ¿sí? porque entre otras pues claramente la prioridad es la vida la prioridad es la vida pero pues cuando queman un bien público en la ciudad pues hay que protegerlo yo creo ahora aquí el problema no es que haya que protegerlo o no el problema es que tú jamás para proteger un bien público inmueble y físico eliminas la vida del otro o maltratas de esa manera o torturas tú tienes que evitar que se quemen y tienes que digamos controlar esas expresiones de violencia pero el problema fundamental es que tú tienes que usar el uso de la fuerza en estos contextos de manera proporcionada y eso es lo que dice la constitución y eso es lo que dice los parámetros internacionales y lo que pasó el 9 de septiembre como ha pasado en muchos casos y como pasa cotidianamente es que la reacción fue absolutamente tan desproporcionada que ahí en el Perderal mataron a tres muchachos según lo que nosotros sabemos y le dispararon a un restaurante que no tenía nada que ver con el CAI y a un muchacho afro le entró el tiro por acá y está vivo de vainas entonces acá el problema es que nosotros tenemos que entender que la policía tiene que reaccionar de manera desproporcionada la pregunta de Mayra yo la entiendo déjenos que quemen y que se cansen y no vamos a tocar la integridad física válida yo creo que en algunos contextos la policía debe regular las expresiones violentas que también atentan contra bienes públicos yo creo que eso es prudente pero en manera proporcionada y sin violar derechos humanos y mucho menos asesinar vale Diego la otra pregunta que le tengo es pues cuáles son las razones que lo llevan a meterse en este berenjenal finalmente estamos hablando de una causa que pues además de justa pues en este contexto y teniendo en cuenta de lo que estamos hablando pues no deja de ser peligrosa sobre todo pues porque pues el margen de maniobra de un concejal no es digamos suficiente para poder enfrentarse a este problema entonces pues que lo lleva a poner prácticamente el cuerpo y a banderar esta causa de reformar a la policía pues digamos son varias las 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 aproximaciones que yo digamos tengo ahí y son 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 digamos yo respondería con tres aspectos fundamentalmente hablando lo primero es yo creo que mi tradición de cultura ciudadana juega mucho ¿sabe? como el tema de la cultura de la legalidad y que la cultura de la legalidad empieza por casa es decir por el estado quienes más deben cuidar la ley y hacerla respetar es las personas que hacen parte del estado y en especial la policía y el famoso lema de la vida es sagrada o sea todos tenemos que cuidar la vida pero mucho más la policía y que cuando la policía y respeta la ley y mata pues eso es doblemente grave por las razones que acabo de dar y eso es como la contradicción misma ambulante de lo que uno le apuesta a la cultura ciudadana entonces a mí me parece que digamos por mi tradición y como por la sensibilidad que tengo por el cuidado de la vida y de los derechos humanos eso me parece que es como muy fuerte yo tengo una hipótesis Shamel que lo voy a decir acá por esa manera de hipótesis es que yo creo que el poder territorial el poder en muchos sentidos no solo territorial de la policía en esta ciudad es muy fuerte y yo creo que si uno logra en esta ciudad desentrabar ese tipo de poderes va a ser crucial para entender muchos casos entre otras de lo que estamos viviendo hoy y que aquí el problema no es de poner policía militar o no sino entender esos poderes y actuar claramente y con vehemencia sin militarizar y entonces cuando yo llegué al consejo dije con esta intuición yo tengo que empezar a entender qué pasa y empecé a entender y he tratado de entender pero entonces me di cuenta que había abusos tras abusos tras abusos tras abusos tras abusos y lo tercero Shamel que diría yo es como una indignación que a mí me da es como producto de una indignación de tanta violencia de tanta digamos de de pues sí que en algunos casos de esta criminalidad tan fuerte que se está dando al interior de la policía y que es una cosa que pues es es gravísima a mi modo de ver y entonces nosotros empezamos a investigar empezamos a denunciar y las denuncias llegaban de manera más fuerte y llegaban de manera más fuerte llegó lo de Soacha ¿sí? antes de lo de Soacha hicimos persiguiendo fantasmas con César Caballero y Cifras y Conceptos sobre el 21 de noviembre donde lo que demostramos es que hicieron un toque de queda bajo vándalos que nunca existieron porque cuando preguntamos ¿cuántos judicializados hay? pues ni uno ese día por vandalismo entonces uno dice entonces el toque de queda no era por vándalos y no hubo un solo vándalo eso fue como persiguiendo fantasmas absolutamente absurdo eso ¿sí? entonces hicimos hicimos esa investigación a la luz del 21 de noviembre después viene lo de Soacha después viene el 9 de 11 de septiembre después viene el 28 de abril y todo eso es como la sensibilidad de una policía que cada vez está más desmadrada a mi modo de ver y unos jóvenes que cada día están más dispuestos a la irreverencia a la imaginación pero también a la indignación expresada en las calles a veces con rabia y donde uno ve que muchos de ellos no tienen nada que perder y que están dispuestos a todo ¿por qué? porque no han tenido nada y entonces ahí digamos la compañía la 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 solidaridad y las denuncias se tornan a mi modo de ver fundamentales y una y se vuelven una responsabilidad política pero también una responsabilidad moral y esa es la razón por la que estoy acá dándole acabo de 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 estar en debate como tú dices con Lucía Bastida y pues a mí no me gustaría tener camioneta ni policía ni nada de esos derechos yo la rechacé pero la unidad nacional de protección me dijo si usted no acepta eso pues no respondemos por su seguridad porque usted se está metiendo en temas muy pesados entonces me dijo ah pero ustedes tienen policía miren eso si y entonces pues yo 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 no le respondí pero pues claramente si uno le dice no oiga si usted no acepta esto no respondemos por su seguridad pues yo a mí no me gustaría tener ni camioneta ni policía y segundo si necesito seguridad pues preferiría tener quizás una protección de la UNP y no de la policía nacional ahora no todos los policías son unos degenerados o sea la mayoría de policías son una maravilla en serio hay muchos policías que son chéveres entre esos los escoltas del consejo que uno los ve y uno dice que son unos chéveresísimos si y en particular el que yo tengo me parece que es un bacano pero pues si le cambia uno la vida y todo pero yo creo que hace parte de la responsabilidad política la responsabilidad moral de la indignación y también como esta tradición como del si del artículo 11 de la constitución el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte si es que definitivamente me parece que pues que pues que es una cosa pues de admirar y de aplaudir y a propósito de lo que su merced decía hay algo que yo le agregaría y es el tema de pues en cuanto a lo que su merced mencionaba de las del poder territorial de la policía y pues de todas estas cuestiones estructurales es también como que desde los altos poderes hay como un respaldo total y eso se expresa en Iván Duque vestido de policía en los CAI de hecho en la investigación que yo hice me di cuenta de algo que yo creo que la gente dejó pasar y es que Iván Duque se viste de policía y visita el CAI en donde torturan y asesinan a Javier Ordóñez el día que están enterrando a Javier Ordóñez no es cualquier día que visita el CAI sino que lo hace ese día que están enterrando a Javier Ordóñez y lo vuelve a hacer cada vez que hay como un escándalo así similar entonces eso también refuerza el tema además de la impunidad es como este espaldarazo desde los altos poderes del Estado a la policía o no sé su merced qué opina es absolutamente infame es absolutamente infame Chamel o sea cada vez que hay una grave violación de derechos humanos por parte de la policía en vez de máxima instancia de este país y el jefe de jefes de la policía de rechazar ese tipo de actos y de prácticas lo que hacen es disfrazarse de policía eso me parece que es muy 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 grave porque lo que necesitamos es un presidente que rechace ese tipo de situaciones y lo que hace es volverse cómplice disfrazándose entonces acá cuál es la política que se está dando cuál es la política que está intensificando la impunidad frente a los crímenes cuál es el mensaje que se está dando porque si tú cometes una grave violación de derechos humanos de un asesinato y el presidente al otro día te felicita y se disfraza pues tú como policía que dices ah bueno yo puedo hacer lo que quiera tengo la balda del presidente eso me parece una gravedad mayúscula la verdad Diego este iba a ser una charla un poco más larga pero la vamos a estar cerrando ya y nos centramos en el tema de la policía exactamente y lo último que le quería preguntar es precisamente qué es lo que estamos proponiendo en el congreso y a pesar de todo lo que estamos hablando de que estamos hablando de lógicas paramilitares de narcotráfico de redes de criminalidad cómo lo que estamos proponiendo en el congreso va a lograr cambiar toda esta situación o de qué manera va a iniciar ese cambio si pues si logra tener éxito y se convierte en ley sí muy bien pues digamos lo primero es cómo se hizo la ley la ley es una wiki ley así como hay una wikipedia que es una enciclopedia construida a varias manos esta es una ley construida a varias manos y eso me parece muy chévere porque son organizaciones víctimas ciudadanos gente en la calle proponiendo transformando incidiendo recogiendo firmas empujando para que desde la ciudadanía le hagamos prácticamente un mandato ciudadano al congreso diciéndole que es necesaria la reforma a la policía es la primera cosa lo segundo yo diría mire aquí hay una cosa y es lo que hablábamos acá hay una endogamia acá hay un hermetismo a la policía que tiene que transformarse y tiene que haber una apertura institucional de la policía y esa apertura institucional tiene que permear todas las acciones las acciones de educación de doctrina de formación de vigilancia de los derechos humanos de los ascensos es decir que no sean ellos los que decidan todo con ellos mismos eso es fundamental lo segundo el tema de la educación y la doctrina nosotros necesitamos que la doctrina que la formación que la educación esté incidida que tenga incidencia la ciudadanía las organizaciones sociales las organizaciones de derechos humanos la academia nosotros necesitamos que los ascensos tengan incidencia a las organizaciones sociales y las organizaciones de derechos humanos ¿por qué? porque ahí necesitamos criterios de meritocracia que no sea a dedo porque si es a dedo podemos intensificar las mafias o los hilos entonces que las organizaciones sociales como en y derechos humanos como en muchos países tengan derecho al veto que puedan decir este man no porque ha estado en falsos positivos pues es que eso es absolutamente obvio perdone Bechamel ¿qué es esto? y lo tercero también los traslados por protección los traslados por protección en este momento son un boquete que pueden permitir la tortura la desaparición forzada las distensiones arbitrales nosotros ¿qué estamos diciendo? pues esos traslados por protección hay que acotarlos a vigilancia externa a las procuradurías a la ciudadanía que sean en casos muy específicos que tiene que haber un cotejo no solo del criterio del policía y que no sea desde la subjetividad sino que haya un criterio intersubjetivo para evitar todas esas torturas y donde se llevan al muchacho tenemos que saber donde se lo llevan y si se lo llevan que ya hayan acotado los dos pasos anteriores todo eso tenemos que tenerlo en cuenta en los traslados por protección el fuero penal militar nosotros lo que estamos diciendo es el fuero penal militar pues eso no no tiene razón de ser o sea un profesor que está dando mal su clase de matemática pues el rector o el consejo académico o el consejo directivo del colegio le dice oye nos estás dando bien tu clase de matemática si sigues así te echamos eso lo tiene que hacer el colegio el consejo directivo pero si ese profesor mata a un muchacho o viola a una mujer pues eso no lo juzga ni el consejo directivo ni el rector eso lo juzga ni los abogados del colegio eso lo juzga la justicia ordinaria de cuando acá entonces en la policía y los militares eso sí puede darse eso es muy raro perdónenme eso yo no lo entiendo la policía es que la policía no es una fuerza militar es una fuerza civil entonces no puede estar en el ministerio de defensa se va para el ministerio del interior o para el ministerio de justicia nosotros estábamos proponiendo el ministerio de la justicia y la seguridad y la confianza eso sería una maravilla pero pues no no caló mucho pero eso sería brutal esas son como las propuestas fundamentales que nosotros hemos trabajado Chamel hay el ESMAD hágame el favor lo que se me olvida el ESMAD el desmonte del ESMAD pero la propuesta es una berraquera Chamel porque el desmonte del ESMAD es una policía que está hecha contra la protesta es decir no es una policía antimotines porque una policía antimotines está hecha para garantizar la protesta y entonces hay uno que tiene que hacer pues hacer una policía formada en derechos humanos que permita garantizar la protesta cuando hay expresiones violentas pero cuando hay expresiones violentas tú no eliminas toda la protesta hágame el favor ¿sí? y entonces ahí lo que nosotros estamos diciendo es replantear la policía antimotines y crearla de manera participativa desde las víctimas desde la policía y desde la ciudadanía con el acompañamiento de expertos y expertas y organismos internacionales pero ahí por ejemplo que le respondemos a por ejemplo a la misma Bastidas que le decía ey pero es que vaya y parece usted en una protesta donde le van a lanzar una bomba incendiaria este tipo porque como es el pimponeo ¿sí? pero yo lo que le quería decir es de una pero yo me veo como una policía antimotines cultivado en derechos humanos fortalecido y entonces ¿qué pasa? hay 15 muchachos que pum echan papas bombas al lado del del portal esos 15 muchachos ya sabemos todos quiénes son los que fuimos al portal de la resistencia porque vienen 15 muchachos de atrás y siempre los veíamos ¿listo? esos 15 muchachos echan las papas bombas ¿qué diferencia hay de una policía antimotines a un ESMAD? la policía antimotines tiene que reprimir respetando los derechos humanos y el debido proceso esas expresiones violentas de manera proporcionada y las tiene que reprimir puntualmente lo tiene que hacer y apartar a esos muchachos su merced un debido proceso pero no por eso tiene que gasear a toda la protesta meter todas las aturdidoras y sobre todo joder a los vecinos ¿qué culpa tienen los vecinos? ¿pa' qué carajos usted le va a meter gases lacrimógenos y aturdidoras a una viejita de 78 años que tiene una cosa de oxígeno y le meten unas gas lacrimógenas que la viejita casi se muere a una mujer lactando al bebé y pum le mete una aturdidora a ese muchacho ese bebé ahí en su sala perdón hágame el favor esa es la diferencia entre un ESMAD y una policía antimotiles Diego muchísimas gracias por el espacio lo que le dije estas charlas normalmente son de una hora pero no aguanta que nos vayamos una hora hablando acá a estas horas pero hablamos de lo fundamental y era el tema de la policía de sus problemas y de la reforma a la policía seguramente lo voy a molestar en unos meses para que volvamos a charlar de otras temitas y ahí vamos molesteme cuántas veces quieras llame el mil gracias y en dos cosas y mil y mil gracias por la invitación en serio enorme y gigante muchísimas gracias por el tiempo Diego muchísimas gracias por lo que está haciendo y nada en lo que se le pueda colaborar adelante nos estamos hablando se me cuida y muchas gracias a las personas que se conectaron para vernos a estas horas de todas maneras pues vamos a estar compartiendo el video en los próximos días buenas noches Diego buenas noches a todos y todas mil gracias mi hermanito un abrazo en orden hasta luego chao un abrazo en el video Gracias.